La comunicación con el licenciado López Obrador, la escuchábamos, licenciado, oiga, pues Tabasco en los últimos días ha estado en la esfera nacional, en medios nacionales, por el asunto de unas grabaciones que presentamos aquí en telereportaje, donde Andrés Granier, pues, platica en estado inconveniente con unos colaboradores, y bueno, pues, decía que tenía cuatrocientos pantalones, mil camisas, cuatrocientos zapatos, en fin, blofea al respecto. Alardea al respecto, ya salió Andrés Granier, ya dijo que sí es su voz, que sí dijo lo que dijo, pero que no lo quiso decir, que lo que pasa es que estaba pasado de copas. No ha fijado posición usted al respecto, nos gustaría conocer su postura, ¿qué piensa de estos audioscándalos? Bueno, mire, Mara, nada más te termino, porque se cortó, de decir que yo sé que ese es el tema que interesa más a mis paisanos, y yo voy a dar mi punto de vista, pero nada más te termino de decir de esta denuncia de corrupción en Pemex, donde está Nava, de cien millones de dólares, en donde están involucrados. Bueno, esa es la característica del régimen, la corrupción, y por último, nada más decirte, por si no se sabe, que Peña Nieto le condonó a Televisa 3 mil millones de impuestos. Entonces, por eso no sale adelante el país. Eso nada más es lo que quería aclarar para informarle a la gente. Ahora, acerca de lo de las grabaciones de Granier, pues muy lamentable, la verdad, da pena, da vergüenza que esto esté dando a conocer. Ya he hablado de que llevo a Tabasco prendido en el corazón, y pues ya se sabe en todo el país, donde quiera que estoy, se conoce de este bochornoso caso, ¿no? Bueno, yo pienso, Emanuel, que se tiene que aplicar la ley, es lo que siempre he sostenido. No debe de haber impunidad, hay que llamar a Granier, pero no hacerlo a título de que vaya a informar, o que regrese a informar a Tabasco, sino que lo llame la autoridad competente. Ya debería de estar siendo juzgado, y él debería de estar declarando, pero ante la autoridad competente. Esto es ante el Ministerio Público. Eso mismo, licenciado López Obrador, es lo que muchos tabasqueños dicen, y que no entienden del gobierno de Arturo Núñez, que lo conmina a que se presente y aclare, en vez de que lo presente la autoridad. Sí. Hay ahí una cuestión que ha generado, pues de alguna manera, un problema de credibilidad a la administración de Núñez. Se refieren el compadrasgo de Arturo Núñez con Andrés Granier. Dicen, no le va a hacer nada, ya van cinco meses y no pasa nada. Siguen en el discurso de que están integrando los expedientes, pero no se ve en sí acciones en concreto. ¿Por qué lo conmina a que se presenta y no simplemente la autoridad lo presenta? Hay varias críticas ya a la administración de Arturo Núñez por este motivo. Pues yo creo que la gente que piensa de esa manera tiene razón, porque Granier debería estar detrás de la rejilla de Claranto. Ese es mi punto de vista. Ante el Ministerio Público. Y se debe de proceder pronto. Yo creo que debe de haber en todo esto sigilo para ser eficaces, pero en efecto, ya ha pasado mucho tiempo. Ya se debería de estar procediendo contra Granier. Mira, Manuel, entiendo la postura de Arturo. Y adelanto que le tengo confianza y que lo considero una gente honesta, pero estoy seguro, no tengo información, pero intuyo de que debe de estar recibiendo algunas presiones del gobierno federal, sobre todo de Peña, porque se protegen unos a otros. Estoy seguro que Peña está protegiendo a Granier y por eso no le ayudan a Arturo y a lo mejor hasta lo están obstaculizando o frenando. Bueno, mira, la Federación tiene todos los elementos. Hay una unidad de investigación financiera, la Secretaría de Hacienda, que cuando ellos quieren funciona a la perfección, como reloj, con mucha exactitud. Usaron esta unidad financiera en el caso de El Vester Gordillo. Y ahí obtuvieron toda la información para juzgar a El Vester. Entonces, Hacienda tiene toda la información, nada más que aquí hay que tomar en cuenta, no sé si se sepa en Tabasco, yo tengo información de que quien reestructuró la deuda de Tabasco, esta enorme deuda que dejaron de 20.000 millones de pesos, que significa la quiebra técnica administrativa del gobierno, desde el punto de vista presupuestal. El que se encargó de reestructurar esa deuda fue nada menos que Pedro Aspe, con el apoyo, como siempre se hace, de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahora resulta que el Secretario de Hacienda, Didi Garay, pues es alumno de Pedro Aspe, son lo mismo. Entonces, ahí debe de haber algo que está impidiendo el que se tengan los elementos para juzgar a Granier. También no debe de hacerse a un lado el hecho de que mucho dinero utilizado por Granier de manera ilegal sirvió para la campaña de Peña Nieto, para comprar votos, y deben de tener ellos ahí acuerdos, por eso la protección a Granier. Sin embargo, quiero dejar muy claro que con los papeles, aunque hayan desaparecido archivos, con los papeles que hay en Tabasco, con los pocos papeles que hay, se puede integrar la investigación para juzgar a Granier. No es posible que no hayan elementos. Mira, yo recuerdo que el ingeniero Cárdenas presentó una denuncia contra Espinosa Villarreal, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del PRI, regente en aquel entonces. Entonces, todavía no fue el último regente. Y pues era notorio, es como este caso de Granier. A lo mejor no tanto, fíjate. Lo de Granier es descomunal, pero recuerdo que había mucha corrupción en el gobierno del Distrito Federal, encabezado por el regente Espinosa Villarreal. Pero como son muy audaces, no se encontraban elementos, o sea, se sabía de la corrupción, pero faltaba encontrar pruebas, elementos. Bueno, de repente se encontró que retiraron de la Secretaría de Finanzas 200 millones, si no mal resparto. Retiraron ese dinero que estaba... A ver, de nueva cuenta tenemos problemas. ...del regente. Ahí está. Y sacaron ese dinero y lo repartieron en el famoso Chayote. Estamos teniendo problemas. Eso sirvió para tener elementos y juzgar. La Espinosa Villarreal se tuvo que ir, estuvo prófugo, lo que dijo en aquel entonces, lo hicieron. Vamos a tratar de restablecer la comunicación de nueva cuenta. Ya estamos en la parte final de esta entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Estamos platicando con él. Se está refiriendo al caso de las audiograbaciones de Andrés Granier.